ahi les va un intento de rescate fallido para empezar y vean que mal me me fue en esta partida y para acabar de chingar mi compañero de equipo se largó lejos y este otro cabrón llega a patear me maldito hijo de perra ahí va vale madre todo lo peor de todo no es esto lo peor de todo es que cometí la estupidez más grande de este mundo por favor vean vean one down i got you brother reloading reloading i'm hit could you reloading reloading con un tipo que no tiene armas estoy bien cabrón neta, estoy muy muy cabrón neta luego esto, tengo las pinches todas de ganar o sea, aseguradísimo el gane y mames wey puta madre o sea, wey, no mames, que poquísima madre con un puto disparo ya estoy de puto suelo, chingada madre, luego el otro cabrón mi compañero de equipo se está allá atrás parado, pendejeando wey, que poca madre que poquísima madre que poquísima madre ahora sí me fue muy muy mal en esa chingada la neta no sirvo para esto no, pero espérense eso no es todo otra vez todas las de putas pinches perras ganar y nada al suelo también me reviven oh, qué chingón qué padre sigo dentro de este desmadre y pues al final de cuentas le estoy disparando y hijo de su no mames maldito la nada nada neta a veces sí esto vale para pura madre y también me caga ese pinche personaje me caga un chingo ya se acabó esto eso no es todo este cabrón me hizo un chingo de daño con su perro no vale para pura madre neta Frank k para car eso cono onda coś con tem as No sé por qué sigo jugando esta madre, o sea, apesto, apesto muy cabrón, muy, muy cabrón.